Para racionalizar una fracción que tiene un solo término en la parte de abajo, se multiplica arriba y abajo por la misma raíz que está debajo, o sea por la raíz cuadrada de 7. Así que primero arriba, como 21 no tiene raíz, no se multiplican directamente, así que se copia como estaba, justo así. Ahora debajo, como se multiplican dos términos iguales, se coloca una sola vez, pero con exponente 2, ya que eran dos iguales. Y siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, así que queda solo 7, y 7 por 8, 56. Siempre tenemos que ver si es que lo que está fuera de la raíz se pueden simplificar, y sí, porque ambos tienen séptima, o sea ambos se pueden entre 7. Arriba 21 entre 7 es a 3, y abajo 56 entre 7 es a 8. Como 3 y 8 ya no se pueden seguir simplificando, copiamos como quedó. Justo así, y listo.